El cómic, y especialmente la novela de Tintín, es un medio lleno de posibilidades para el ámbito educativo. Tenemos novelas gráficas de muchas temáticas, por ejemplo, El arte de volar, que está hecho aquí en España por Altarriba y King, que habla de la guerra civil. Novelas clásicas son Watchmen, es un clásico de las novelas gráficas, o por ejemplo, Jimmy Currigan. Hay dos novelas gráficas que me gustan mucho. Una es Persépolis, que cuenta toda la historia de la revolución de Irán, un clásico, y otro, por ejemplo, muy interesante es el fotógrafo, que nos habla de toda la problemática sobre Afganistán, lo cual es muy interesante para hablar de temas de plena actualidad. En este taller queremos compartir y explorar las posibilidades creativas que la novela gráfica nos ofrece. Una herramienta que creo que puede ser versátil, con la que podemos debatir, explicar y entender la diversidad y complejidad de unos entornos y realidades sociales que están en constante evolución. Vamos a ver cómo podemos enfrentarnos con estos personajes a las realidades o a las circunstancias que podamos tener día a día en nuestra labor educativa en las aulas. Es titula en contacto de Objetivo a la Lluna, es diu Objetivo, Objetivo. O sigui, la importancia de trobar un Objetivo a las cosas que estamos haciendo, porque en la vida o en momentos o circunstancias de la vida, o en los alumnos, por ejemplo, que hacemos las cosas sin saber por qué las hacemos o cap a dónde vamos, con qué objetivo tenemos. Ser el héroe de tu propia aventura, ¿no? Tú dibujas, creas tu propia aventura, no te la dibujas otro. No es otro el que te dirige y te dice lo que tienes que decir o cómo hacerlo. Y después hemos puesto el personaje del Milú que dice que bien nos lo hemos pasado, yo quiero amigos así. Es decir, que hace un resumen de que realmente, desde una posición que en un principio no ha comenzado bien, realmente ha acabado bien y le hemos dado la importancia de la amistad. ¡Gracias!